Bueno, continuando, un día realmente memorable, sábado 19 de octubre de 2019, una maratón de 5 horas. Pero en realidad esto comenzó hace dos meses, porque hace dos meses ustedes estaban tomando una decisión de carácter fundamental, que era a quién iban a entrevistar para a partir de esa entrevista poder realizar, por un lado, lo que ya vimos, que es ver a un CEO en profundidad o integrante de la alta dirección, pero después aprovechar esa entrevista para meterse dentro de una organización y ver la problemática de la alta dirección, ya no en el terreno táctico, sino en el terreno estratégico. Y luego, como equipo consultor, se reunieron para ver esa problemática y sacar factores comunes de estas organizaciones. O sea que acá tenemos cuatro trabajos prácticos, dos ya lo vimos en el primer video, foco en el CEO, foco en lo que sería la brecha para tener un CEO que se acerque a lo que necesitamos como CEO en las organizaciones, y ahora nos focalizamos en la práctica profesional supervisada, la PPS, que tiene que ver entonces con visualizar la práctica de la alta dirección y verse como un equipo consultor, con lo que podría ser una verdadera práctica. Realmente, más allá de que la dinámica hace que a lo mejor no podamos estar corrigiendo cada uno de los puntos, pero la verdad que creo que hicimos un aprendizaje extraordinario todos, yo me pongo en primer término como un gran aprendiz de estos temas, porque realmente, la verdad, extraordinario, y cuando hacemos preguntas que son realmente picantes, es porque la temática de alta dirección es comprometida. Estamos decidiendo cosas muy importantes. Estamos diciendo temas de organizaciones, que alguien puede vincular al dinero, pero eso es lo menos importante, lo más importante es que esto involucra a personas. Cuando decidimos, no decidimos solo sobre dinero, el dinero es importante, pero estamos diciendo algo mucho más importante, estamos diciendo sobre personas y estamos decidiendo sobre sustentabilidad en todos los aspectos. Por eso, este ámbito es para no hacerlo rápido, es para pensar mucho, tal vez para ejecutar rápido, pero para pensar sobre todo. Dentro de esta reflexión, entonces, está enmarcada esta práctica profesional, que desde la cátedra del Seminario de Dirección General de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, queremos dejarle una linda experiencia. Pero la experiencia es de ustedes, así que, a los comentarios. ¡Vamos, Caro! Fue una jornada de muchísimo aprendizaje, donde a través de distintas organizaciones, de distintos rubros, pudimos analizar las problemáticas y la complejidad y los desafíos de hoy en día de llevar a un puesto directivo, y la importancia de atenderlas con tiempo, a los fines de buscar siempre lo mejor para la empresa del directivo. Muchas gracias, Caro. ¿Carlos? Fue una muy buena experiencia, donde podemos analizar las diferentes problemáticas que atraviesan las diferentes organizaciones, y bueno, poder armar un diagnóstico integral de organización y sufrir algunas medidas correctivas. Gracias, Hernán. Bueno, a nivel personal me sirvió la práctica para poder conocer más en profundidad las problemáticas de los altos directivos, y poder ponernos en la mente de los CEOs y analizar cómo podrían ser planes de acción. Leandro. Una actividad desafiante en la cual pudimos volcar todos los criterios teóricos a la practicidad de un CEO que interesa en el Cilebre. Tamara. Como experiencia personal, a conocer un poco más la empresa en la cual actualmente estoy trabajando, y sobre todo el tema de la comunicación, que es muy importante, ante todo, interna. Santiago. Una práctica muy positiva que nos hace sentir con confianza para tener los conocimientos para después salir a la cancha y jugar. Excelente. Erika. Fue una experiencia muy enriquecedora que me llevó a notar que, sin importar el rubro en el que se dedique cada empresa que fue analizada, las similitudes que hay en cada una de las problemáticas. ¿Qué hará? La importancia de hacer un buen análisis para dar buenas recomendaciones. Excelente. Las dinámicas de las organizaciones requieren de mayor exigencia y también de complejidad. Bien. Rosemary. Es positivo porque uno logra analizar o logra identificar las problemáticas que tiene una empresa y poder brindarle unas soluciones posibles. Perfecto. Daniel. Bueno, nos permitió conocer las problemáticas del rol del CEO, que no es fácil, y de alguna manera tener un trabajo de campo que nos vincule el día de mañana para poder dar servicio. Verónica. Nos permitió este trabajo conocer la complejidad o acercarnos a la complejidad y la multiplicidad de variables que hay que tomar en cuenta y las problemáticas que hay que abordar y no descuidar ninguno. Excelente. Eliana. Bueno, básicamente fue una experiencia enriquecedora porque a mí en lo personal me permitió ver la mirada de los CEOs ante las problemáticas diarias que se están viviendo ahora. Qué lindo. Cristian. Me permitió conocer a fondo las problemáticas de la empresa donde yo trabajo, no tocarlas de oído y de hecho cuando fui a la entrevista estaban debatiendo un problema financiero entre el entrevistado y el director general. Excelente. Luciana. Es una experiencia tremenda a lo básquet, en donde pudimos aprender mucho y poder dar una recomendación a las problemáticas de todas las organizaciones. Muchas gracias. Cecilia. Sí, es una experiencia en donde pudimos incorporar todos los conocimientos en cuanto a problemáticas que surgen las empresas y poder aplicar nuestro criterio directivo para dar recomendaciones. Joaquín. Bueno, entender que las problemáticas son cambiantes y constantes al entorno y que como profesionales debemos tener esa flexibilidad y la valentía para poder enfrentarlas. Bien. Maxi. La importancia de las problemáticas en la alta dirección y el impacto que generan la resolución de esas problemáticas en los colaboradores. Excelente. Vamos, Antonella. Bueno, una experiencia personal muy linda donde me permitió conocer a mi organización que trabajo. Ok. Cintia. Como experiencia personal me quedo con las habilidades directivas que puedo ya tener al momento de analizar el caso. Y como todos los casos que vimos, cómo los factores impactan de diferentes maneras de la organización. Giselle. Bueno, una experiencia también que nos llevó a pensar mucho pero que nos hizo crecer profesionalmente en todo el área. Ok. Tamara. Bueno, que ante una situación de tanta incertidumbre como la actual, es importante a los líderes que tengan visión a largo plazo y que apliquen estrategias para poder enfrentarlas. Correcto. Federico. Una experiencia muy linda, una jornada, la verdad que es exitosa y pudimos aprender un montón y también identificar las problemáticas de la organización y ejercer el rol de consultor. Ok. Ferrer. Nutrirnos de la experiencia ajena para poder proyectar nuestro futuro con mejores perspectivas. Excelente. Sophie. Esta experiencia nos permitió acercarnos a la realidad profesional y poder hacer recomendaciones en distintas problemáticas. Ok. Mayra. La importancia de saber cuáles son las problemáticas actuales para saber qué recomendaciones tenemos que dar y cómo manejarnos en el ámbito profesional. Lucía. Fue una experiencia linda que nos permitió poner a prueba nuestras habilidades también para generar recomendaciones. Ok. Nacho. Fue una experiencia muy importante porque nos metimos adentro de la cancha entrevistando a un CEO y pudimos observar directamente las problemáticas y las oportunidades del puesto para aplicarlo para nuestro futuro profesional. Perfecto. Ezequiel. Más allá de la experiencia, un desafío. Meterse en una organización y analizar a una persona y juzgarla con nuestros criterios. Bueno, excelente. La verdad que todos, me encantan los comentarios, me voy, elijo uno que no sencillamente es el mejor, por ahí es el que más me pega. Me pegó el de Nacho, meterte en la cancha. Yo digo que hay que meterse en la cancha, hay que embarrarse. Y de esto se trata, es la práctica profesional. Por eso es muy difícil lo que ustedes han hecho y más vinculado a la alta dirección. Y entrevistar a los líderes que ustedes entrevistaron y detectar la problemática que ustedes detectaron no es nada sencillo. Por eso es un trabajo de alta exigencia. Y lo que ustedes están haciendo ahora también es de alta exigencia, resumir en pocas palabras la experiencia. Y ahora vamos a un desafío mayor. El desafío mayor es, básicamente, que puedan resumir por equipos los aprendizajes. Así que vamos a elegir algún líder. Ustedes ya creo que lo seleccionaron. Así que bueno, ¿con quién empezamos? Empezamos buenísimo. Vamos a empezar con CEO Millennial, con Hernán. Bueno, me parece que fue una jornada sumamente positiva. Tuvimos muchos aprendizajes. Por un lado, primero pudimos observar aspectos personales de la persona, conocerlo en la intimidad. Y después pasamos a analizar un poco las problemáticas que afectan a la alta dirección, que afectan a todos los directivos. Elabrando conclusiones y sacando mucho provecho. Y sobre todo, teniendo una visión integral de todos los aspectos de la materia. Muchas gracias, Hernán. ¿Por dónde vamos? Vamos a Maxi. Excelente, CEO Challenge. Bueno, nos permitió a nosotros como equipo experimentar y entender cuáles son las problemáticas que surgen en la alta dirección. Lo importante que son las decisiones que hay que tomar para solucionar esas problemáticas y cuáles son las variables y cómo afectan todas esas variables en la alta dirección. Y el común de problemáticas que se pueden encontrar más allá de los puestos que se analizaron y la industria que se está teniendo en cuenta. Buenísimo. ¿A quién tenemos por acá? Vamos a Ferrer. Aquí estamos Ferrer. Vamos. Y con todo el equipo. Vamos. El principal objetivo de este trabajo, aparte de la entrevista y el conocimiento de la empresa, es la aplicación práctica del modelo Lomas en los CIOs que nosotros pudimos desarrollar. Perfecto. Gracias CEO Allianz. Vamos por aquí. Buenísimo. CEO Sense. ¿Quién? Nacho. Bueno, como equipo nos permitió seguir complementándonos entre nosotros, discutir problemáticas y aspectos en común que tenían los CIOs entrevistados, nos tocó entrevistar al rubro bancario y al rubro seguro, por lo que pudimos complementarnos y analizar bien todos estos temas, llevando a conclusiones muy importantes como equipo. Bueno, buenísimo. Vamos al último equipo. Vero, Consejo Connected. A nosotros lo que aprendimos fue, en primer lugar, la capacidad de síntesis, porque teníamos un tiempo pautado para resaltar lo más importante y poner en común los seis casos, que las seis casos distintos, encontrar similitudes, encontrar conclusiones generales y eso fue un trabajo de análisis y de respuesta en común que nos enriqueció el movimiento. Bueno, realmente no hay palabra para definir lo que hemos vivido, para mí fue una vez más un momento memorable, otra vez no voy a opinar la cátedra, pero sí felicitarlos, decirnos que nos sentimos orgullosos de nuestra facultad y nuestra facultad es su gente, son los alumnos, así que simplemente esperemos que hoy sientan que han crecido muchísimo. Fueron cinco horas, pero un crecimiento enorme y si ustedes se comparan cuando iniciaron, un hito puede ser cuando iniciaron la carrera, otro hito puede ser cuando empezaron a cursar marketing, otro hito cuando comenzaron a cursar el seminario, yo creo que ustedes se tienen que admirar de cómo están creciendo, no sé, es una opinión que la verdad tienen que sentirse muy contentos, así que los felicito, muchas gracias.